No estoy así, la idea es estar acá, hacer la presión, no tanto la presión, sino hacernos visibles, porque ¿qué hace con irnos a un albergue o a una iglesia y a solo comer y dormir? O sea, y no estar aquí, si en la presencia de uno no puede lograr el dolor. Sus dormitorios improvisados están sobre los últimos metros de territorio mexicano, también a unos cuantos del llamado sueño americano. Sobre esta zona límite del río Bravo que divide a Juárez, Chihuahua, con el paso Texas, migrantes venezolanos pasan la noche soportando bajas temperaturas sobre colchones, cartones o ropa y algunos en casas de campaña. Pero todos a la espera de que Estados Unidos cambie su política y los deje ingresar vía terrestre. Desde el pasado 12 de octubre, Estados Unidos comenzó a expulsar a migrantes de este país bajo el llamado título 42, cuyo propósito inicial es evitar contagios por COVID-19. Mientras tanto, a 200 metros del puente internacional Paso del Norte, los niños, mujeres y hombres prefieren seguir vigilando esa frontera hasta ahora negada. Tenemos una casa alquilada. Ya nosotros nos decidimos a venirnos aquí, a ver si las personas que donan las cosas nos regalan una carpita para dormir aquí. Y el frío es tremendo porque a veces nos quedamos hasta 9 de la noche y nos toca pagar Uber para donde nosotros estamos. Y es fuerte, pues. El frío ataca en la noche y es fuerte. El frío ataca en la noche y es fuerte.